y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de microsoft fly simulator y en esta ocasión estamos complaciendo al colega osmar si me ha pedido vía discord la primera petición vía disco recuerde mi gente que tenemos un disco le voy a dejar el link en la descripción usualmente lo estaba haciendo mal anteriormente estaba poniendo el link temporal pero ahora le voy a ofrecer obviamente un link permanente de nuestro disco y el cual no van a poder visitar ahí saludar y también hacer sus peticiones de vuelo todos los que quieran obviamente los que no puedan ni tengan acceso a disco lo pueden seguir haciendo vía youtube lo único que por disco se me hace un poquito más rápido y recordándole también mi gente a la gente de facebook somos un poquito más si pueden colaborar me y seguirme también en mi canal de youtube usualmente subo los vuelos en ambos lugares pero si me pueden dar una manita en el canal de youtube se lo agradecería será de muy 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 gran ayuda así que mi gente antes de comenzar el vídeo quiero hacer una pequeña nota que he estado mencionando en él en los últimos días de la razón por la cual no estoy haciendo directo de la razón por la cual no voy a decir no estoy haciendo directo y no lo voy a hacer por un momento va a ser la misma razón por la cual posiblemente unos cuantos días más adelante pare de hacer los vídeos y la razón es muy es una razón muy sencilla me voy a estar mudando y no es que me voy a estar mudando de casa solamente me voy a estar mudando de ciudad y posiblemente digo posiblemente porque es posible que siga haciendo los vídeos pero no con tanta frecuencia o es posible que siga haciendo vídeos como es posible de que no al menos por los primeros uno o dos meses es posible que no haga vídeos por eso lo que tengo pensado para no para no terminar con los contenidos no que se me acaben los contenidos lo que voy a hacer es hoy por favor lo que puedan hacerme las peticiones lo más rápido que pueda tendría hasta el día 28 para recibir peticiones antes del 28 yo diría no perdón 26 el día 26 tendría para recibir las peticiones eso sería final de mes que me empezaré a mudar hasta final de mes para recibir las peticiones vendía 26 y lo que voy a hacer es voy a grabar todas las peticiones que también hagan lo más lo más posible incluso voy a tratar de grabar el contenido todos los días y lo voy a dejar lo voy a publicar todos en youtube pero lo voy a publicar pero lo voy a dejar privado y lo voy a ir publicando poco a poco no sé si será semanal o será dos por semana dependiendo de qué tanto contenido tenga por lo menos hasta llegar a completar esas dos semanas y esas dos semanas que tengo lo mismo haré con facebook lo voy a dejar privado y lo voy a poner por horarios por ejemplo voy a poner un schedule que se publique tal día tal día tal día tal día que se publique sólo en ciertos días lo mismo voy a hacer con youtube como dije dependiendo de qué tanto contenido grave lo voy a hacer semanal o lo voy a hacer dos por semana o uno por semana o no sé dependiendo de qué tanto contenido así que mi gente tienen hasta el día 26 para para hacerme sus peticiones y la voy a ir como dije la voy a ir publicando poco a poco como dije es solamente temporal solamente por yo diría un mes como mucho o un mes y medio como mucho que voy a estar sin estar grabando contenidos pero como les dije voy a estar publicando contenidos durante ese tiempo porque voy a grabar lo más que puedo así que nada mi gente dicho eso seguimos con y obviamente que muchas personas me habían pedido que muestre mi set up posiblemente va a ser posible una vez ya esté establecido y haga y cambio mi setup pero dicho eso mi gente espero contar con su ayuda y no se me desanime mediante que volvemos para atrás inmediatamente ya estemos restablecido pues nada continuando con el vídeo mi gente es para lo mal si o mal si del colega me dice puede hacer un vuelo desde madrid hacia el london city la aerolínea y si jet y por supuesto mi gente aquí estamos en madrid barajas y tenemos la hermosísima y si jet pero con el espíritu de london aquí lo tenemos dice el london spirit a mí bueno no dice london spirit pero cuando la descargas y ese espíritu de london y tiene una hermosísima letra del london aquí en los costados y tiene la ruleta y obviamente mi matrícula y todas esas cosas así que ahí estamos en la hermosísima y si jet y lo primero que vamos a hacer mi gente para no tardar demasiado es abrir nuestro el tul y una vez abierto nuestro el tul lo pasamos para esta pantalla fly setup si se me olvidó algo que sí se me olvidó es buscar los códigos el de madrid por ejemplo que no me lo sé de memoria a pesar de que lo tengo aquí el plan de vuelo pero madrid barajas el pulco el de london creo que no me lo sé tampoco este yo creo que es m a de no 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 es no es no es no es mentira 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 es l l e m d correcto madrid y el de ahora no tengo que buscar el de london city el pulco no es difícil buscarlo lo que pasa que a veces ya sabes si lo tienes listo es que sería eeco mi machari no si verificar ruta a london city bien está perfecto y es correcto aquí eco Lima Charlie correcto England London City bien una vez ya tenemos nuestro y verificamos nuestras rutas o tenemos aquí no tenemos importe de Simbrief por aquí lo quitamos lo cliqué por equivocación vamos a utilizar obviamente el A320neo y tenemos la aerolínea EasyJet que si está por aquí es una de las que siempre he visto EasyJet aquí está y vamos a decir que son tenemos Light Weather y Light Traffic aquí en Nueva York son las 6 y 19 de la mañana y en Madrid son exactamente en Madrid está lloviendo no disculpa son las 12 y 19 entonces es hora correcta hora local y tiempo real son las 12 y 19 del mediodía vamos a decir vamos a salir a las 12 y media al menos es lo que trataremos de hacer entonces vamos a poner 12 y 40 porque sé que no va a tratar no va a coger como 20 minutos setear el vuelo y toda esa cosa y decimos que el tiempo de vuelo verificamos las rutas es una hora y media pero a mí me dio dos horas en mi ruta en la que yo he creado recuerde que esto es este tiempo de vuelo es vuelo directo a mí me dio dos horas en mi ruta de vuelo la que tengo creado eso serían las 12 las 2 y 40 que llegaremos que vendría siendo 12 14 y 40 14 y 40 serían tiempo de llegada bien entonces manufacturer el bus y A320 no importa no importa cuál porque eso es por el setup de de asientos así que como siempre 60 pasajeros para nosotros y listo para simular mi gente fly setup cerramos una cuanta cosa por aquí y esperamos que nos gestione nuestro emergency landing oh y si ya tienen procedimiento de emergency landing también que bien así que ahí estamos lo primero que vamos a hacer mi gente vamos a irnos a la computadora de fly by wires y vamos a por supuesto antes de abordar hacer nuestro procedimiento nos vamos a ground y bagging external power door y catering y vamos a tener ahí nuestro external power y nuestro catering y nuestras maletas que van a comenzar a llegar y también nuestro querido jetway ahí tenemos el combo completo por supuesto está hermosísimo este avión es el avión no el aeropuerto es el de defecto el que viene por defecto por determinado pero recuerden que el de madrid baraja tiene una estrellita lo cual quiere decir que es detallado pero obviamente el jetway nunca llega donde tiene que llegar porque obviamente nunca exponíamos donde tenemos que exponiar ya saben que esto es así no exponíamos donde debimos exponiar en teoría ya saben debemos exponiar un poquito más adelante para que el jetway llegue completamente lo cual lo podríamos hacer con obviamente con el con el pushback con el este el talk pero obviamente no vamos a molestar mucho con ese asunto así que pues nada lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer batería 2 y 1 y external power habilitado APU master switch on APU start on y comenzamos el proceso de abordaje de nuestros pasajeros comenzamos el bordeo el bordeo navigation y logo encendido madre mía el bordeo me he creado una palabra y mientras se enciende nuestro APU lo que vamos a hacer ponemos nuestra navegación habilitada y ahí estamos empezamos a dar brillo a toda nuestra pantalla si vamos a necesitar más brillo porque estamos volando de día y necesitamos todo otra cosa que si que nunca hago y ustedes si van a ver que lo voy a hacer es darle brillo a todo incluyendo a estos que nunca le daba brillo anteriormente pero ahora si tengo ya ustedes van a ver porque si le voy a dar brillo ya ustedes verán porque si le voy a dar brillo ahora no me voy a quejar del brillo tenemos relámpagos light weather usualmente cuando tenemos light weather casi siempre 90% de las veces llueve así que prendemos nuestro radar por supuesto para que veamos que nos espera así que todo nuestro brillo en nuestra pantalla ya no vamos a quejarnos mucho del brillo ya así que vamos a necesitar el brillo en toda la pantalla así que listos y mientras abuerdan nuestros pasajeros nos vamos a clear y pedimos clear bien perfecto bien listo apu y external power off ya estamos corriendo por apu y podemos quitar el external power ya que estamos corriendo por nuestra propia apu y por supuesto estamos quitamos el external power y estamos ya abordados lo que vamos a hacer ahora es mirar un poquito el tiempo de meteorología como está en nuestro destino y tenemos en London City tenemos el altímetro 10-12 tenemos wind direction 260 grados en dirección tenemos 0-8 nudos en viento tenemos BFR y tenemos visibilidad en mil metros literalmente casi sostenemos muy buena visibilidad y temperatura 25 grados así que estamos listos para irnos ya teniendo nuestra información ya que estamos abordados quitamos el jetway y llamamos a nuestro pushback que será nuestro talk para eso vamos a utilizar el pushback helper que es totalmente gratis se lo pueden utilizar aquí lo tenemos lo único que siempre lo tengo en la otra pantalla lo pueden descargar totalmente gratis desde la página de flysimulator.to donde siempre descargo todo así que una vez conectado una vez se pone conectado se pone aquí clarito connect y llamamos a nuestro querido talk usualmente utilizo este me callo porque ya saben me callai me callai motor en ignición y vamos a encender nuestro motor por nuestro TCA y comenzamos nuestro pushback release parking brake y reversas masks will drop from above pull the mask towards you start the oxygen put the mask over your nose and mouth hold in place with the strap pull on each side to adjust put on your own mask before helping others Si se cae en el agua, saca el jacquete de abajo de tu brazo, ponlo sobre tu cabeza, pasas la tapa alrededor de tu brazo, clic juntos y agrega el strap para ajustar. No inflatelo dentro de la aeropucia. Cuando fuera, inflate por aportar el toggle. Si no se inflate o no se pierda, llue dentro de la caja. Hay un clic y un whistle para atraparse la atención. We also carry flotation aids for children. Your tray tables must now be stowed, armrest down, window blinds open and seatbelts out. We wish you a pleasant flight with E-T-Jet. Thank you. Thank you. Ok, so tenemos que vamos a salir por la pista que tenemos aquí, que es la 36 izquierda, si no me equivoco. Déjamelo confirmo con el clear. 36 izquierda, que es la que nos han dado... Sí, 36 izquierda, es correcto. Vamos a salir por la pista 36 izquierda, vamos a girar a la izquierda y hacemos unos pequeños giros y venimos derecho por acá. Y por supuesto, la clásica visual reference hacia la pista 12. No, la 27, perdón, hacia la pista 27 del London City. Literalmente casi la única aproximación que se puede hacer. Se puede hacer desde el otro lado, pero es más común por la 27, ya que por el otro lado casi siempre hay muchos edificios. La clásica usualmente es por la 27, aunque no me crean mucho porque no soy mucho de Londres ni nada por el estilo. Pero usualmente debido a casi todos los videos que veo, es la clásica. Así que motores encendidos a la perfección. Pedimos clear para el taxi. Contactamos a Ground. Y Clear to Taxi vía IFR. Mientras eso pasa, lo que vamos a hacer es... Apagamos APU más C-Switch, apagamos APU Bleed y motor en normal. Debería estar perfectamente encendidos nuestros motores sin problemas, ya que hemos hecho nuestro trabajo bien. Vamos a pegar con un toque de flaps el día de hoy, bastante grande la pista. Y por supuesto activamos nuestra cámara. Y por esto es que no me molesta más la luz amarilla, como le había dicho. Y cinturón encendido, todo esto encendido, esto también encendido. Y listos para irnos mi gente. A este punto, release... Lackeamos la puerta, eso debimos hacerlo antes del pushback. Pero siempre se me olvida algo. Release Balkin Break y listos para irnos. Otra cosa, antes del Balkin Break tengo que cambiar de perfil. Se me ha olvidado que tengo el perfil de... Triple 7. Ok, 8.320. Y como por supuesto hemos entrado al menú, todo esto se me vuelve loco. Al igual que esto del Speed Brake. Y se pone Full Flaps y nos quedamos con flaps en posición 1. Eso es cada vez que entro al menú, no sé por qué pasa eso. Ve Dios a saber. Así que ahí vamos mi gente. So... Taxi Light On. Y Clear para Taxi. Me han preguntado mucho que cómo hago estas cosas de los Custom Camera. Tendré que hacer un video específicamente enseñando cómo. Porque explicándolo es muy difícil. Que me entiendan. No voy a necesitar hacer un video con esto del Custom Camera. Voy a ver si lo puedo hacer antes de retirarme. Porque es muy... No es nada difícil. Es bastante fácil. Nuestro climbing va a ser a los 10.000 pies. Inicial. Y vamos a setear nuestro... Nuestra velocidad de... Por debajo de los 10.000 pies. Otra cosa que se ve medio rara porque he cambiado de perfil es la velocidad. Esta velocidad está súper fuerte. Cómo he cambiado de perfil. Literalmente. Esto está medio loco. Ok. Me gusta... Me gusta esta combinación de colores. De verdad que sí. Me encanta esta combinación de colores. Se ve súper increíble esta aerolínea. Así que nada. Cambiamos la frecuencia de torre. Y hacemos Stop and Short. En este punto Taxi Light Off. Request Clear for Take-Off. Flight Director. Vamos a no dejar intrusión. No sé si vieron un rayo ahí. El día de hoy vamos a despegar estático. En los últimos momentos hemos despegado mucho... Sin estática. Así que vamos a... Así que ahí vamos. Y listos para irnos, mi gente. Así que vamos rumbo hacia London City. Vamos a MOI. Rotate. Loницы milkına gear up. Auto throttle on. Así que vamos Contratamos a Madrid Departure Oh, otra cosa que se me olvidó Se me sigue olvidando esto Aquí sigue Aquí, Madrid Departure Bajamos un poquito Epa, 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 epa Bajamos un poquito Bien, contactar a Madrid Departure Mantenemos flaps Porque todavía tenemos velocidad bien bajita Los seis mil pies La razón por la cual dije, huepa Es porque se me Quitamos flaps en este momento Y bajamos la nariz En los seis mil pies Para mantener esa velocidad La razón por la cual dije, huepa Fue porque le iba a quitar la cámara Y puse otra cosa Ustedes no se dieron cuenta Bien Seguimos volando manual Hacia los diez mil pies A este punto Wing light off Y runway off Estos son los momentos Que por supuesto Faltan los copilotos Para que ayuden a uno A hacer todas estas cosas Seguimos dándole brilla A todo esto Que es esta que siempre me olvidó Ok, bien Lo bueno de que sí Cuando me mude Es que voy a tener Más espacio Para hacer mi set up La manera que yo quiero Y ya no voy a tener que tener El joystick encima de De la mesa Y no voy a estar nada Disculpen Bien Mantenemos la velocidad Que es lo que ellos quieren Y quedamos a hacer esto En el giro Sin descuidar Nuestro cop kit Por supuesto Ok Nos intentamos a Madrid Center Tenemos muy baja Muy baja velocidad Porque me he estado olvidando Obviamente De bajar la nariz Porque está Por estar mirando Custom View Y tenemos Esa Buya Buya Fastidiosa De baja velocidad De baja velocidad Bien Bien 2.40 Me dice que no pase De 2.40 En el momento Y no vamos a pasar De 2.40 Bien Madrid Departure Easy 1-1-2-3 12,100 Easy 1-1-2-3 Madrid Departure Oximeter Ladies and gentlemen Take full advantage Of your tax-free Allowances today And make some amazing savings With our PC3 In your inside browser You'll find details About award winning Correction Of kit Most With massive Discounts Some of them Are exclusive to you As an easy jet customer Make the most Of your opportunity To shop and save From the comfort Of your ship If you'd like to see Any product Have any questions Or would like to make Great savings And just act As we join you In the cabin shortly Madrid Center Easy 1-1-2-3 Is passing 12,300 feet Descending 12,000 feet Easy 1-1-2-3 Madrid Center Altimeter 2-9-1-8-6 Continue To ovulate As planned What you'll say 1-2-3 Climb And maintain Flight level 2-4-0 Ladies and gentlemen Captain has turned off The seatbelt sign For your safety We do recommend That you keep them on As we can get Unexpected turbulence Thank you Okay, so ya podemos Activate Nuestra velocidad Olvidarnos de la velocidad Por debajo De los 2-2-40 Ya que pasamos De los 12 Que nos pidieron Y salimos Y salimos De departure Creo No, todavía estamos En departure Pero ya saben Ya pasamos De la De la velocidad Que ellos nos dieron Disculpe que estaba Que Me había alejado Un poquito Y se me fue La cara Me había desconcentrado Un poquito Porque me puse A leer Tengo mi teléfono Aquí de este lado Y me había puesto A leer un mensaje Mientras estaba Haciendo el climbing Pero ya estaba En piloto automático Disculpe que me distraje Un poquito Y no estaba Mirando mucho Lo que estaba haciendo Estaba leyendo Un mensaje Pero Nada Aquí estamos Sigamos rumbo A hacerlo El nivel De vuelo 2-4-0 La altitud Crucero del día De hoy Va a ser 39.000 pies 38.000 pies Perdón Así que vamos A tener Muy muy buena Altitud La velocidad Obviamente Va a variar Dependiendo De Creo que Más 76 Vamos a estar El día de hoy Vamos a inclinar Un poquito Más El ratio De ascenso Ya que Nos distraímos Un poquito Anteriormente Y Bajamos Más De la cuenta Cuando Deberíamos Estar subiendo Para Ya saben Apagamos Los landing light Debemos apagarlo Anteriormente Pero como Estábamos leyendo Mensajes Y no Piloteando Apuesto que Nos faltará Uno Que me dice Eso te pasa Por estar Haciendo Por estar Desconcentrado De lo que Tienen que hacer Así que Nada mi gente Este Seguimos En climbing 15 mil 15 mil pies A este punto Yo diría que Desactivamos Mi cámara Ya que No es necesaria Si tuviéramos Si tuviéramos En directo La mantuvieramos Pero como estamos Grabando Ya si puedo Ya sabes Descansar un poquito Ver unos cuantos mensajes Mientras vamos Haciendo El climbing Mi gente Pero si Como le estaba diciendo Cambiando la conversación A lo que Estábamos Al principio Comentando Lo que voy a hacer Voy a tratar de grabar Por lo menos Un vuelo diario Mientras llega eso Ustedes me van Haciendo sus peticiones Y yo voy Tratando de complacerlo Lo más que pueda Para Cuando llegue el momento Ya tener Literalmente Vuelos Lo único que si Le puedo advertir Es que como voy a estar Grabando mucho Exceso de vuelo La calidad de la edición No va a ser la mejor Obviamente Voy a tratar Le tenemos que bajar Un poquito a esto Porque se está volviendo Medio loco El altímetro set 8.6 8.6 Me caso Como se está moviendo El avión Estándar Bien Como se está moviendo El avión Se pone medio loco Pero si Como dije Quizá la calidad De las ediciones No van a ser La mejor Debido a la Alta cantidad De De trabajo Que vamos a tener Y Nada Que tenemos Aquí Performance Y sincronización 19.000 pies 258 nudos Podemos Podemos poner No climb Ya que estamos Ya que Podemos poner El truado En climb Ya que tenemos Una inclinación Bastante alta Hasta por lo menos Hasta que lleguemos A A los 28.000 pies Y ahí podemos Ya reducir Un poquito Lo que Lo que tenemos Pero si Como le dije Eso es lo que le quería Decir Hace un momento Lo que pasa Es que estaba esperando El momento preciso Y el momento Adecuado Para hacerlo Vamos a Como dije Vamos a grabar Muchísimo contenido Y vamos a mantener Muchísimo contenido Eh Vamos a grabar Mucho contenido Y vamos a Seguir poniéndolo Contenido Quizás no tanto Como Con la misma Frecuencia de antes Pero Si vamos a seguir Poniendo contenidos Si vamos a seguir Poniendo contenidos Quizás como dije No con la misma Frecuencia Pero si Ahí vamos 250 ¿Por qué Solamente Una milla? Digo ¿Por qué Solamente Mil pies? Estamos Para 24 Solamente Ellos Saben Por qué Caramba Tengo sueño Hay un poquito De viento Va a haber Un cargo De turbulencia El vuelo No va a ser Muy 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 Calmado Así que Mi gente Los dejo Aquí Yo muteo Mi micrófono Y seguimos El climbing Y aquí Yo los dejo Yo los dejo ¡Gracias! Ok, comenzamos nuestro descenso y mantener el nivel de vuelo 270 a 27.000 pies. Vamos a descender. Por supuesto, como este control de tráfico aéreo siempre se lo hace a uno, yo diría que vamos a descender lo más rápido posible. Así que el nivel de vuelo 270. ¿Por qué? Como ya todos saben, lo menos que queremos es llegar rápido a los puntos. A ver si así por lo menos lo forzamos a que... No está. La verdad es que ahora mismo me pesan muchísimo los ojos. Tengo mucho sueño. Son las 6 de la mañana y las 6 y media de la... y algo, no, son las 7 de la mañana ya. Y de verdad que... Estoy despierto desde las 3 de la mañana. Obviamente no haciendo vuelo ni nada por el estilo. Simplemente no podía dormir. Al parecer me han hackeado el sueño. Si mantenemos ese ritmo, vamos a estar bien. Más o menos. Cámara me gusta mucho que le dicen la GoPro. Es posible, no sé, quizás hoy grabe un vídeo enseñando cómo hacerlo. Ya que tengo que arreglar dos cámaras. Que es esta. Bueno, esta y esta la tengo que arreglar. Lo que en ese caso... Hoy esta también. Tengo que arreglar tres cámaras o que... Posiblemente le enseñe cómo hacerlo. Hoy... Tengo tres cámaras de ella que tengo que arreglar. Está mal puesta. Parece que se guardaron erróneas. Vamos a bajar un poquito más rápido que estamos llegando a London Center. London Center. London Center. 1,2,3. Is at flight level 3. 1,5. Descending flight level 2,7,0. London Center. London Center. Continuedo. Desplazar. Ya estamos en Center. Y el problema es, como te digo, que ellos no te mandan a descender. Al menos usualmente no te mandan a descender. Al menos que tú toques la altitud o te aproximes lo más cerca posible a la altitud de... A veces, si tú no llegas a 27, no te... No te... No te mandan a descender. Como estamos ya casi en Center, lo hacemos lo más rápido posible. Antes de llegar a la aproximación, deberíamos estar por lo menos ya por debajo de los 20. Antes de llegar a la aproximación. Como digo, a mí no me gusta descender muy inclinado, pero a veces no tienes opciones. A veces, cuando te vas dando cuenta que o lo haces o vas a tener problemas. A eso es a lo que me refiero. Cuando empiezas a darte cuenta o lo haces o vas a tener muchos problemas. Pero de verdad es que no me gusta para nada descender muy inclinado. No me contacto, Paris Center, on 126.475. 126.475, Easy, 112.3. Paris Center, Easy, 112.3, is passing flight level 275, descending flight level 270. Easy, 112.3 Paris Center, continue to work against this plan. Add knowledge, descend there. Flight level 200, keep speed not above 250. Easy, 112.3. Easy, 112.3, contact London Center on 118.475. Leading to its turn, is passing flight level 270. Ad knowledge. Groupon 118.475, Easy, 112.3. Two-Uno-You, related to the Sea. más de Desert Center on 118.475, Easy, 112.3. I'm not seen that the Sea, is passing flight level 260. Descending flight level 200. Easy, 118.475, easy, 118.475, easy, 112.3. Scenario 112.3idos in Spanish. Easy, 126.3 London Center, continue to work against this plan. Easy, 12.3, Labor I am aware. Sub Yoda, under todo zoom. es cierto un poquito de speed break porque me estoy pasando de para estos giros me estoy pasando mucho de velocidad pero es porque tengo una inclinación bastante bastante decente pero es que necesito descender de altitud inmediatamente porque no me gusta la lo cerca que estoy y lo alto que estoy para que entiendan un poquito no me gusta lo cerca que estoy y lo alto que estoy acknowledge pero mira se me había olvidado yo yo había seleccionado y ls se me olvidó ese asunto que yo había seleccionado y ls lo que mantener velocidad por debajo de 210 nudos lo cual la tengo se me había olvidado que yo había seleccionado y ls lo que vamos a mantener el descenso de la misma manera para bajar lo más rápido posible y antes de llegar a este punto deberíamos estar en los 10.000 pies ya así que bien inclinado el descenso a este punto voy a encender mi cámara una cosa menos que hacer más adelante lo mismo voy a hacer con el play recorder lo voy a abrir lo voy a tener abierto listo para una cosa menos que hacer más adelante y una carga más para mi pc qué les parece cuando lleguemos aquí deberíamos estar por debajo de los 210 nudos ya así que mejor desciendo ahora y bajo mi velocidad un poquito drástico con el speed break creo que si le pongo un poquito más puedo nivelar un poquito más la velocidad aumentando el arrastre ya que estamos por los 10.000 pies ya van a tener mucho dolor van a tener mucho dolor de cabeza los los pasajeros vamos a ir reduciendo un poquito el radio ya cuando mientras nos vayamos acercando a los 10 para no hacer ese cambio drástico así boom de una vamos a ir Gracias. Hermoso. Me encantan los wind views. De verdad que me encantan los wind views. Creo que yo podría ponerle también un poquito de música. Sin copyright. Obviamente. Aunque ya es tarde. Ya no me voy a preocupar por eso. Para el próximo vuelo me acuerdo. Ya es un poquito tarde. Ya vamos a aterrizar literalmente. Pero se me olvidó. Bien. Quitamos más ratio de descenso. Mientras ven que la velocidad va disminuyendo. Mientras quitamos ratio. Mantener velocidad por debajo de los 211 nudos. Los 210 nudos. Correcto. Y. Pues nada. Yo no he quitado ninguna cinturón. Bien. Ahí estamos. Eso sí vamos a tener 209 nudos. Y vamos a ir quitando también speed break para que no sea tan drástico. Este aeropuerto vinimos en directo. Me acuerdo una vez y creo que fue desde París. Si no me equivoco. Lo hicimos en directo a este aeropuerto. Aquí hay un muy poco margen de error. Cualquier margen de error tiene que hacer un go around porque la pista es bien pequeña. Así que muy poco margen de error aquí. Altímetro. No me han dado altímetro todavía. Aproximación me va a dar altímetro. 6.000 pies. Correcto mi niña. Digamos a bajar los 10.000 pies. Landing light on. Así que yo diría que no nos queda mucho. Una vez hacemos los dos giros que faltan que vendría siendo este y el otro ya estaremos literalmente alineado con la pista. Así que yo diría aumentar un poquito más el ratio de descenso. no mucho porque no queremos ganar velocidad pero tampoco queremos disminuir tan lentamente. Me encanta estos giros de ventana. Lo único que aquí cuando está girando se ve demasiado la se ve eso demasiado la ventana pero eso es porque está girando precisamente y aquí se ve mucho más el ala. eso es porque bien podemos quitar speed break a este punto podemos hacer el medio un auto break una cosa que hacer más la una cosa menos que hacer más tarde como volver y bajar nuestra velocidad aunque seguimos descendiendo y estamos aumentando mucho de velocidad un poquito de speed break un poquito no un mucho para generar más el arrastre y que vamos a ir seteando también que tenemos esto activado nuestra wing la he activado que la hemos activado anteriormente mientras nos vamos acercando más lo de las wind light es un debate porque eso depende mucho de la aerolínea las aerolíneas de wing light las aerolíneas son que usualmente dicen como la quieren usualmente porque los wing light es para reflectar un poquito más los logos de la compañía de cosas eso dependiendo de la aerolínea hay mucho debate en eso usualmente muchas bueno el 90 por ciento de las aerolíneas es en el despegue una vez recoges las luces de nariz recoges los wing light también y en el aterrizaje cuando vas acercándote a la al aeropuerto por ejemplo más o menos por está por aquí se van poniendo es un debate de muchas personas me han dicho que hay muchas personas que me envían enviado mensajes que me dicen que la está poniendo de la manera incorrecta me dicen tiene que ponerla así tiene que ponerla jada de esta manera y de otra qué te puedo decir no te puedo decir nada así que vamos a poner el primer toque de flaps estamos libres de ponerla una vez tenemos teníamos por aquí en las dos venturas está aquí donde se ha puesto esta línea roja tenemos esa aventura que era 6 para poner el primer toque de flaps y eso es para mantener esa baja velocidad aquí no queremos alta velocidad para nada digamos a ir seteando nuestro landing system más o menos esperar que localicen lo que estamos todavía un poquito lejos al intercetar localize en una email pero ponemos activamos esto inmediatamente veamos localize en podemos localizarlo sin problemas pero si me encantan mucho esto wind view en los giros hermoso yo voy seteando mi silla recogiendo la porque se me había acostado hacia atrás mientras hacía el altito crucero aquí tenemos tenemos un poquito de nubosidad pero la visibilidad es bastante buena no es nada reducido ok estamos listos para ustedes cuando ustedes quieran pasar mi aproximación para comenzar nuestro descenso final ustedes deciden miramos nuestro mapa bfr y aquí estamos ya deberíamos estar en aproximación literalmente aquí en approach se están tardando un poquito bien ok sí sí al mando los speed break. Algo que si podemos ir haciendo es bajando un poquito la velocidad, porque ya me lo conozco. Vamos a llegar un poquito más rápido de la cuenta y vamos a tener que reducir y frenar nuestra velocidad. Esta aproximación como dije no da mal de error y lo menos que queremos es llegar muy rápido y no queremos ni llegar ni muy rápido ni muy alto. Esas son las dos cosas que no queremos porque para frenar es un lío. Tenemos que tener velocidad perfecta para hacer esta aproximación. Ok, vamos bien en hora. Creo que deberíamos pasar a Approach a este punto. Se están tardando un poquito. Mira, ojo que se lo estoy diciendo. Se están tardando un poco para pasarnos a Approach. No voy a hacer ningún go around ni nada por el estilo. Es lo único que le voy a decir. No voy a hacer ningún go around ni nada por el estilo. Y veo que empiezo a mirar la pista y no veo descenso. No voy a hacer la introducción. No voy a hacer la introducción. En Aptek. En Aptek. En Aptek es que yo creo que no van a empezar. Déjame yo mirarlos el plan de vuelo. Fly plan. En Aptek. Deberíamos estar en 6000. Ok, aquí deberíamos bien. Bueno, pues vamos bien según el plan de vuelo. Ya yo me estoy desesperando porque es que ya no confío en esta gente ya. Disculpe mi desconfianza, mi gente, pero es que no... Disculpe mi desconfianza, mi gente, pero el problema es que ya yo... Ya yo he tenido demasiado... Demasiado... Malas aproximaciones. Sin ser mi culpa. Disculpe cualquier... Desespere que me ven... Que ven que se me pone. Pero he tenido muy malas aproximaciones y no... Sin ser mi culpa. No es nada peor que tú tener una mala aproximación y que no es tu culpa. Como muy... Vamos en muy baja velocidad, por ejemplo. Y... Aquí en LCE7 Deberíamos estar en los 4000 ya. En el próximo... En Tapu, 4000 igual. Y en Labo, en... Lima, Alfa, Víctor, Noviembre, Oscar. Deberíamos estar ya en 3000. No la tengo. No la tengo, mi niña. No la tengo. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Se me pone... Se me quita esto y cuando lo voy a activar se pone en 4. Ah... Eso soy yo feo. Eso soy yo feo. Ay, mi Dios. Se me puso un... Bueno, si lo sigo, si lo vuelvo a decir, se va a seguir escuchando feo. En Tapu. 4000. Bueno, no tenemos que descender... No tenemos que descender hasta... Bueno, en Tapu sí tenemos que descender. Nos va a poner a descender hasta que lleguemos al... Lima, Alfa, Víctor, Noviembre, Oscar. Pero se escuchó muy feo eso. No me ha dado altímetro. Otra cosa todavía. No me ha dado altímetro. Veo la pista. Tenemos la pista en vista. ¡Vamos! Acknowledge, la instrucción. Ya comenzamos. Bien, se me había frisado la computadora. De nuevo, los típicos... Las típicas frisadas que te da cuando te llega a... A cerca de... De los aeropuertos. Las típicas frisadas que te da cuando llegas por cerca de los aeropuertos. Así que en esa parte ni siquiera me voy a preocupar. Este punto, localizer. No le echa las instrucciones. Voy a... A descender un poquito más. City Tower Easy 1123 8 miles East Inbound ILS Runway 27 Approach. Easy 1123 City Tower. Altimeter 2900.88 Wins 25 2812. Clear ILS Runway 27 Approach. Muy bien. No le sale la instrucción. Estamos... Según esto, estamos bajito. Eso... Grabamos. Ahora sí estamos altos. Voy a tomar el control del avión. Ya que el piloto automático no está... El sistema de ILS. Quizás porque se ha frisado la computadora momentáneamente. No estaba funcionando bien. También voy a coger el truaro por mis manos. Ya que no tenemos margen de rol aquí. Vamos a... Knowledge. Estamos alto. Otra vez estamos alto. Lo que voy a hacer, voy a hacer un 360 mi gente. Otra vez estamos alto. El Approach Mode no lo cogió ni nada por el estilo. Es lo que está sonando ahí. No cogió el Approach Mode por sus propias manos. Ni salió, ni interceptor localizer, ni nada por el estilo. Así que vamos a poner un toque más de flaps. Y vamos a poner... Landing guía se ha bugueado. Voy a poner un toque más de flaps. Ay, no, yo no puedo. Otra vez. Ok, mi gente. Como siempre algo pasa con ese simulador, el localizer, supuestamente tenemos ILS con esta aproximación, no interceptó ILS ni nada por el estilo, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a coger el control manual y vamos a descender por nuestras propias manos, hacemos un 360 que se ha vuelto muy habitual en mis vuelos, en los últimos días, 360 no sé de verdad, nos doy una aproximación correcta, ok bajamos el landing gear para que se calle esto, vamos a hacer max auto break, creo que el max auto break no funciona, pero si en los últimos días tenemos 360 para regalar, he puesto el sistema de aproximación y no lo ha cogido, he puesto también localizer, no lo ha cogido, ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada mi gente, eso seguimos y incluso el sistema de papi, de luces papi, nos estaba diciendo que estábamos muy bajito cuando no estaba muy bajito, no sé si ustedes se habrán fijado cuando hice el zoom, vi el sistema de papi, de luces papi que estaba muy bajito cuando en verdad no lo estábamos, ya estábamos súper alto, no sé si será un bugueo con el terreno, otro bugueo nuevo, quizás posiblemente de Microsoft Flight Simulator, no empiece con Don't Sync, no empiece, que según esto vamos bien, no lo puedo ver claro, dos papi ahí, ay cállate, dos full flaps, no empieces con Don't Sync, no empieces, si te callas, si te callas, damos esto ya porque no lo vamos a necesitar, estamos, insisto, yo creo que debería haber una forma de callar eso, si alguien sabe cómo callarlo, aunque a mí no me pasa mucho, pero cuando me pasa me desconcentra, en que yo vi un vídeo de una aproximación en Toncontil, que el piloto, el piloto tenía esa notificación, madre mía, yo digo que en la vida real tiene que haber algo como callar eso, ¿Concinio? Porque eso me desconcéntra a mí, ¿Te vas a callar? ¿Reversas? Madre mía, tiene que haber una forma de callar eso en la vida real, porque no creo que de verdad que en la vida real, pasamos de autobreak a break manual y salimos aquí mi gente, como dije, tiene que haber una forma de callar eso en la vida real, no creo, bueno, hay un vídeo que incluso es bastante gracioso, porque suena como si fuera una canción, Ok mi gente, eso lo que vamos a hacer es, vamos a llegar hacia el jetway, todas estas cosas, quitamos todo esto y contactamos a ground y taxi to parking, que es lo que tenemos ahí, Acknowledge las instrucciones, A este punto todas estas luces se van, debimos quitarla anteriormente, y luces a taxi y obviamente la de taxi ya se va a ir, porque, que te digo, que te puedo decir, ahí tenemos, Aquí no se parquean así, aquí se parquean dando la vuelta y se parquean con la cara hacia allá, esto está mal, aquí no se parquean de esta manera, este escenario, me gustaría comprar el escenario nuevo, pero en otro momento, por aquí está mal, porque aquí se parquean cara hacia afuera, pero aquí no hay camión de pushback, ya estamos, y ahí llegamos, ponemos el parking brake, no vamos a apagar los motores, porque si lo apagamos, así mismo se va a ver en la repetición, con los motores apagados, lo dejamos aquí, así que stop recording, y nos vamos a quitar nuestra cámara, mi cámara se quita, y replay mode mi gente, avanza un poquito el replay, porque eso fue cuando hicimos el 360, como puede ver, estábamos muy altos definitivamente, bien contacto, y No, no, no. 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 No, no.